Vamos a continuar, ¿tienes algo por ahí? Sí, claro, pues otra canción ¿Qué me importa? Digo, es el título de la canción, ¿verdad? Bien, vamos a escucharla Muy bien, muy bonito Llega feliz de la tarde Porque pronto la noche vendrá ¿Qué me importa que venga la noche Con su negra mantilla de azul Si en el fondo de mi alma tuve Una aurora radiante de luz ¿Qué me importa que la lluvia caiga? Despiada la mente ¿Qué me importa que el mar en la noche No quiera ganar? ¿Qué me importa que el cielo lo venga? Estrella de luz Si yo tengo en tus ojos del cielo La luna y el mar ¿Qué me importa que en la vida todo Tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo Tenga su vida? Y mi alma Será tuya Por toda vida ¿Qué me importa que todo se acabe? Dime que dan tu ¿Qué me importa que todo se acabe? ¿Qué me importa sentir los insabores de la vida Sentir que mi alma está perdida Si siempre estás conmigo Si sé que tú me quieres ¿Qué me importa sentir los insabores de la vida? ¿Qué me importa que todo se acabe? Si me quedas tú ¿Qué me importa? Esta preciosa canción Interpretada extraordinariamente Por la rondalla De la sección 21 De maestros del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación